Y estamos listos ya con Diego, le vamos a dar la bienvenida y el día de hoy nos vamos a dar un gusto, un gusto con unos champiñones gratinados, no es cierto? Vamos a darle la receta porque definitivamente ya con eso funcionó el tema de las alcachofas, ahora vamos a ver con los champiñones que pasa Vamos a darle otro saborcito Vamos a darle otro saborcito, muy bien, empecemos con los ingredientes, siempre hay que avisarles porque luego ahí nos están quejándose que se pierden los ingredientes Bueno, empezamos con lo que son leche y crema de leche Crema de leche Así es, como la otra vez tuvimos también lo dejamos reducir hasta el 50% Pero esta vez no la vamos a poner pesto, le vamos a poner pasta de tomate para darle un poquito bonito ¿Esto es tan solo la crema de leche? Leche y crema de leche ya mezcladas Leche y crema de leche mezcladas y se deja reducir hasta la mitad, no es cierto? Eso es lo que tenemos aquí, nada más Ahí tenemos pasta de tomate Pasta de tomate Parmesano y queso mozzarella Quesito parmesano Champiñones Y queso mozzarella, ¿no? Queso mozzarella es el costado, están los dos juntos Champiñones Champiñones, zucchini, o su tallito italiano Con un tallito italiano, así es ¿No? Un poquito de aceite y un poco más de leche para... Aceite y un poquito más de leche, muy bien Eso es todo Únicamente todo Lo que vamos a hacer en los champiñones es moverles el tallo despacito Para sacárselos y que queden huevos Vamos a retirar el tallo, ahí está Eso cuando lo cocinemos, se va a rellenar también lo que es la crema Les va a tener más jugo, más salso ¿No? Acá hay otro Ahí está, nosotros hemos avanzado aquí ya, le retiramos otra vez el tallito a los champiñones Eso es porque, ¿no? No nos compliquemos en eso Esto de acá lo picamos Picamos los tallitos Para no desperdiciar Vamos a picarlos bonitos Que tengan cuerpo, que no sean muy picaditos ¿No? Lo separamos un poco Y lo que es el zucchini también lo podemos agregar un poco Todo esto de acá vamos a agregarlo a la salsa Porque tengo un poco más de cuerpo, un poco más de sabor Pero eso es lo que queremos agregarle a la pulpa Vamos a cortar lo bonito El zucchini Lo bueno de este plato es que nutricionalmente es bastante bueno Porque tiene bastantes vitaminas, proteínas, tiene minerales Igual que te contaré, el alcachofo es gratinado, causó sensación y también, ¿ah? Igualito Yo te dije, te dije que es la solución Pero ya no, siquiera ya comes alcachofo Ya comemos alcachofo Y eso es bueno, pues incrementar, esa era la idea, ¿no? Incrementar su consumo, tan buena que es Y sobre todo tener más opciones también Claro Acá lo bueno es que tenemos en los champiñones Como digo, bastante poder nutritivo y bastante líquido Y lo bueno es que tiene vitaminas, proteínas, aminoácidos, ¿no? Minerales Y lo que son bajos en calorías Casi no hay calorías Entonces podemos conseguir bastante lo que son champiñones ¿Ven? Así como el champiñón es bueno a veces conocer acerca de los productos y todo Porque a veces uno cree que estar a dieta o verse bien es dejar de comer Entonces, y nos equivocamos Hay que comer bien Hay que comer bien Y hay, 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 existen insumos que sí Esa receta en sí no es tanto como para estar a dieta porque tiene leche, crema y leche, ¿no? Pase tomate, quesito Pero, este, sí, este Pero tampoco es que nos vamos a arrepentir de haber comido Una buena ensalada con buenos champiñones también Nos va a sentirnos muy bien Sí, a ver, vamos a agregarles un poquito de esto de acá Ahí está Entonces aquí solamente tenemos los tallitos del champiñón y... Y el zucchini Y el zucchini, ¿no? Vamos a agregarle un poco lo que ya la salsa aproximadamente ha hecho Que es leche, crema de leche Y ella tiene también champiñones y zucchini Esta es la combinación de leche y crema de leche Las cuales las hemos puesto a reducir hasta la mitad Esta es la crema, nada más No hay ningún secreto de Diego aquí No Así que les va a quedar igualito El secreto de sí es, como ya reduce la mitad Lo que vamos a poner es la pasta de tomate Suficiente para que le dé sabor y color Para que le dé sabor y color Las alcachofas que tuvimos antes eran verdes Ahora este de acá es rojito Entonces combinándolos en Navidad Una fuente de cada uno Queda bonito para la mesa Están salsas en Navidad, ¿no? Sí Lo bueno es que ahí, pues ya apuntando la receta Ya te queda tu librito Ya tú lo puedes preparar en cualquier ocasión Ya Ahí está Vamos mezclando bonito que queda rojo Y el olor es bastante agradable también, ¿eh? Ajá Va a salir un poquito más de leche Para que suelte Ahí está Vamos a hacer un poquito de fuego para que cocine rápido Y ya está Mientras que esto se termine lo pongo al costadito Aquí queda un... Esto lo vamos a dejar ahí, entonces Y vamos a hacer... Como eso ya prácticamente está Ya No es solo que se fusionen los sabores Bueno, lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite que caliente ¿No? Y vamos a agregar lo que es aceite Y los champiñones Igual que las alcachofas Hay que sellarlas y dar un color bonito Para sellarlas un poquito, muy bien Con el champiñón hay que tener bastante cuidado ¿Por qué? Porque es bastante... Tiene bastante líquido Es prácticamente casi todo agua Entonces esto vamos a tener que... Entonces lo sellamos bonito Y una vez que lo tenemos sellado Le agregamos la salsa Que llega el punto... Y eso sí se tiene que comer al instante No, no podemos esperar mucho Tiene que comerse caliente Máximo que... Si ya está hecho, alatinado Sale del horno Máximo unos 7 minutos Porque si no se empieza a llenar de agua Y a veces se empieza a aguar y no es muy rico Pero malogran esa receta Sí Así que ya saben chicos, ¿ah? Una vez que está el plato aquí Yo continúo donde si tengo que ir a pausa La siguiente secuencia Ya me irá acá producción Y ustedes... 7 minutos tienen para... Para comerlo Vamos a quedar listos Ahí está Ahí está Vamos a moverlo bonito Que agarre calor rápido Y hay que estar ahí moviendo un poquito la salsa Yo te ayudo aquí para que no estés pendiente ¿Le bajamos un poquito aquí el fuego o no? Sí, ya lo apagamos Porque es previamente está Y lo vamos a terminar acá Ya Pero hay que moverlo Porque igual el calor continúa Y puede quemar la salsa por dentro Aquí nosotros vamos avanzando Felizmente que el sellado es rapidísimo Sí, es bien rápido Ponemos los champiñones Como son chiquitos No hay problema ¿No? Los podemos poner Pero si no también los podemos cortar en cuatro ¿No? Los podemos poner chiquitos también Y el champiñón pues en realidad No, su sabor es bastante neutro, ¿no? Sí, no tiene... Más que nada agarra... Adquiere el sabor de todo lo que tú le vas a poner ¿No? Empezó en la China casi 800 años En Japón también ¿No? En Europa lo tienen más o menos 300 o 300 mil años El aroma es riquísimo, ¿ah? Yo estoy aquí... La salsa huele muy bien Bueno, vamos a dar un poquito de aroma Este es de los champiñones Que duele bonito Y ahí nada más le tiramos la salsa y se acabó Ahí está Hay que sellarlos bien No siquiera que agarren un poquito de color ¿Por qué? Porque si no por ahí más que nada va a botar el agua Ya ¿No? Ahora bonito Ah, entonces aquí sí debemos de tomarnos un poquito del tiempo para sellarlos Para que no... Pero como es fuego alto no hay problema Vamos a presentar bien este platito de acá Para así vamos a unirlo Permíteme un segundito Bastante hay que ponerle Para que cubra todo Nos vamos a hacer fuego un poquito Voy a ponerle un poquito de mozzarella y parmesano una vez ¿Qué son mozzarella y parmesano? Tenemos los dos ahí, ¿ah? Nuestra salsa sigue incrementando su sabor Vamos a ponerle un poquito de salsita Ahora sí, sazonamos salsita ¿Solo salsita? Sí Ahí como tenemos el cuerpo bonito Si queremos más cuerpo Y lo particularmente me gusta bastante cremoso Ya Le ponemos más mozzarella Le ponemos más mozzarella Un poquito más de parmesano Que agarre más cuerpo Lo movemos Como está caliente Se fracciona rápido Lo que es Obviamente ya está Y ya está, ¿no? Sí, es recontra fácil Está listo, miren Es más fácil y más rápido que las alcachofas Que las alcachofas gratinadas Muy bien, te ayuda rápido Te ha rompido con la Te vas a quemar Todo está fríamente calculado Para que se vea bonito Pues para que se vea bonito Bueno, vamos a acomodarlo un poquito Ahí está Eso es por acá Ah, prezame por favor el quesito El quesito Ah, también va encima De la decoración Mira, tiene lo bonito Como yo tengo flameador También más rápido, más fácil Si no, ¿al horno también? ¿O no se puede dejar ahí nada más? Sí, pero el chiste del palmesano Es que tenga la capita durita Ya Lo agregamos ya todo de una vez Dime esto, por ejemplo, aquí ¿Lo podríamos poner al horno a microondas también o no? No, no Se va a derretir No va a agarrar mucho lo que es el color Ya ¿No? Bonito Pero lo podemos meter al horno a microondas Y terminarlo en una latinadora ¿No? De casa Hay unas latinadoras chiquitas también Que se pueden poner ahí Ya Aquí sí, obviamente Con nuestro aparato maravilla Avanzamos mucho Si queremos un color así Bastante oscurito Lo dejamos nomás Y ves Se va quemando Y le da ese aroma Ahí justamente estamos viendo Con la ayuda de la cámara Cómo es que Sí Va Dorándose el quesito Lo dejamos parejo Y listo Ya está Y hoy es una gran noticia para mí Como luego de aquí Sigue pausa O sea Hoy día sí me voy a tomar el tiempo De probar este Diego Aparte que tú me has dicho Que esto lo puedo comer tranquila Qué rico De verdad que tú Con eso ya Ahora ya puedo comer alcachofa Ya puedo comer champiñones Está delicioso Falta algo Con el pavo No más Ya tenemos ¿Por qué lo podríamos acompañar? Por ejemplo Para que pueda quedar bien Porque a veces también abusamos Y le metemos de todo ahí Sí Si le cortamos los champiñones Más chiquitos Podemos comer con una carne Con un lomo Unos medallones Lo podemos acompañar Con unos polos rellenos Y podemos rellenarlo Con zucchini Con champiñones Entonces ya tenemos la salsa también Pero más que nada Como tiene un color rojo Tiene que ser carnes oscuras O sea son carnes blancas Hablamos de la navidad Con pavito también Con pavito también Está riquísimo Y no solamente esta Sino también Las alcachofas gratinadas Podemos combinar ahí Las dos salsas Sí Ponemos una fuente De una alcachofa verde La otra de los champiñones rojos A medio del pavo Y tenemos todos los colores De navidad Pero está delicioso De verdad que Es que es bueno Comer no solamente Cosas riquísimas Sino también que sabemos Que nos van a hacer bien Para la salud Que tienen bastantes nutrientes ¿No? Sí Lo bueno es que tiene pocas calorías Así que Podemos comer eso acá Y ya no tener que ir al gimnasio Ah, muy bien Si te lo escucha Cristian Eso no lo va a usar Muy bien Diego Muchísimas gracias Vamos a continuar Con la siguiente entrevista Oh, 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 oh Oh, oh, oh